El gobierno quiso que hubiera un mando único. El mando único es el responsable absoluto de todo. Absoluto de todo, pero no solamente de los protocolos en residencias y demás, sino los protocolos de compras. No se nos olvide que la Comunidad de Madrid estuvo sin los EPIs, sin poder comprar EPIs, hasta que por fin levantaron el mando único y la comunidad ha traído más de 21 aviones. Ha distribuido no solamente mascarillas quirúrgicas, sino ha distribuido mascarillas KN95FFP2. ¿Es cierto que algo de material que trajo la Comunidad de Madrid le fue intervenido por el gobierno central? Bueno, lo que se ha producido al principio de la pandemia, que yo no es por dar ideas, pero es otra cosa que también debería ser judicializada, es que el gobierno de la nación, como no supo comprar, el gobierno de España no supo comprar y compró mal, no tenía una gestión de compras adecuada, quiso asumir el mando único, se dedicó a interceptar, vamos a decirlo así, y a incautar material sanitario por diversos sitios. Recuerdo, sin ir más lejos, en el Cobo Calleja, la Guardia Civil incautó a los locales del Cobo Calleja 80 mascarillasFFP2, que eran para uso de los que están allí, pues las incautó, por órdenes, por supuesto, del gobierno. Bueno, pero igual que esto, 40.000 guantes de nitrilo, se dedicó a incautar. ¿Qué ocurrió en las aduanas? Sobre todo las de aeropuerto, porque las otras tardan unos 30 días en llegar de China, pues en las aduanas se produjo el efecto embudo, como tiene que pasar por el registro de aduanas, directamente incautaron todo el material, todo, en las primeras semanas, todo el material sanitario, de tal forma que no llegó a su destino final. En este caso, si venía a la Comunidad de Madrid, por empresas que querían hacerlo, y el gobierno se dedicó luego, en algunos casos, a guardarlo en el almacén para inventariarlo, y después a distribuirlo cuando bien se pudiera.